Entre los hechos judiciales sucedidos durante la noche de este jueves en Barranca Bermeja, se reporta el atentado que recibió un joven en un sector del barrio Los Corales. De este hecho, el hombre recibió varios impactos de arma de fuego, por lo cual debió ser trasladado a un centro asistencial por la gravedad de sus heridas. Este hecho se registró en un establecimiento abierto al público, hasta donde llegaron los sicarios a atentar contra la vida de este individuo, para posteriormente huir del lugar. Hasta el momento no hay pronunciamiento por parte de las autoridades frente a este hecho de sangre.